Amigos, aquí estamos en la parte 2 de este video Porque fíjense que se me cortó La cámara Porque mi teléfono te deja grabar Solo poquita, aquí está el ventilador Ya girando a la revés Ahí se ve girando Ahora en la cámara Se ve como si las espos estuvieran así para arriba Y con esta se le ve como Dobladas, no entiendo porque Se ven las cámaras cuando Estoy girando Es que aquí está Con la luz Y ahora En la última Aquí está ya normal Uff Hombre, es que está tarda En detenerse cuando ya Uff Se tarda Amigos, sabían que un día Se arruinó este ventilador y ya no giraba Amigos, así que la solución Era poner algo en reversa Y después ya empezó a girar Y empezó a girar de esta forma Cuando se la Llega como quemado No sé, tenía una mala conexión En los cables Fíjense Muy raro Vamos a ver los ventiladores Cuando le quitan dos aspas Y dejan una en medio Y dos atrás Eso sí se suena muy raro O sea, quitar una y dos Ahí Y dejar una en medio Y bueno, aquí está el ventilador Ya girando en la última velocidad Y entonces Ya ha apagado Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Lo pagamos Aquí En este encendedor Que este lo acaban de comprar Que antes había uno viejo En el próximo